Este proyecto ha sido financiado y respaldado por el Departamento de Labor e Industrias del Estado de Washington, proyectos de inversión en salud y seguridad con número de financiamiento K4670. Los trabajadores más exitosos suelen ser los que han estado trabajando en el empaque durante algún tiempo. Dicen, la práctica hace al maestro. Puede ver que esta mujer sabe hacer su trabajo. Lo que es impresionante es que ella puede trabajar de esta manera todos los días, sin lesionarse. Ella está entre los mejores trabajadores, que están comprometidos con buenos hábitos para minimizar dolores, molestias y lesiones. La mayoría de las personas, y especialmente los trabajadores nuevos, experimentan molestias y dolores cuando hay mucho trabajo en el empaque. Toma tiempo para que nuestros cuerpos se acostumbren a un nuevo trabajo físicamente exigente. También se necesita un compromiso a buenos hábitos para asegurarse de ir a casa todos los días sin lesiones ni dolor. Joel Palfam es un especialista ortopédico y entrenador atlético. Trabaja en estrecha colaboración con sus pacientes, ayudándolos en su proceso de recuperación y ofreciendo estiramientos y ejercicios como terapia. La mayoría de gente visita a Joel en su oficina, pero hoy lo trajimos a un empaque para que sea nuestro especialista y que nos ayude a aprender cómo podemos prevenir lesiones conocidas como trastornos músculo-esqueléticos durante temporadas ocupadas de trabajo y durante todo el año. Él me enseñó algunos estiramientos y ejercicios que ayudarán a cualquier persona a mantener su cuerpo seguro mientras empaca fruta. Los compartiré con ustedes. Realmente funcionan. Comencemos con el trabajo que nosotros hacemos. En el empaque se realizan muchos trabajos diferentes. Todos estos trabajos ponen demandas en nuestro cuerpo de diferentes maneras. Estos clasificadores de manzanas permanecen de pie en un área pequeña durante largos periodos de tiempo. Estos estibadores levantan cajas llenas de manzanas para colocarlas en los palets. Las personas que retiran los desechos del área húmeda de esta planta de pera se agachan, estiran y levantan todo el día. Las estadísticas muestran que las lesiones más comunes a causa de estas tareas ocurren en las manos, las muñecas, los hombros, la espalda, las rodillas y los tobillos. Algunas lesiones ocurren con el tiempo. Las tareas repetitivas usando las manos y las muñecas para clasificar manzanas pueden causar dolor en los músculos y tendones cuando no se usa la técnica apropiada ni se hace estiramientos en las manos. Otras lesiones ocurren como resultado de demandas repentinas en el cuerpo. levantar bandejas de manzanas cuidadosamente puede reducir la presión sobre su espalda. Nuestro especialista ortopédico dice que los mejores y más saludables trabajadores se cuidan a sí mismos mientras trabajan eficientemente. Ellos evitan levantar y transportar bandejas por los lados para evitar un exceso de presión en su espalda. Cuando permanecen de pie todo el día, tienen cuidado de mantener una buena postura, doblando ligeramente las rodillas y las caderas y cambiando el peso entre piernas según sea necesario para aliviar la tensión en sus tobillos. Y Joel dice, muchos de los trabajadores más saludables hacen calentamientos al comienzo del día y han hecho que estos ejercicios y los estiramientos formen parte de su rutina de trabajo. Si me contrataran para trabajar en un empaque esta temporada, me preocuparía en cómo minimizar los dolores y molestias que podría experimentar. Joel me mostró una rutina de ejercicios y estiramientos que recomienda para cualquier persona que trabaje en un empaque. Él dice que en solo unos minutos estas rutinas preparan nuestros cuerpos para el trabajo que tenemos por delante. Veamos qué aprendí. Comenzamos con reajustes, que son estiramientos rápidos que se pueden hacer a lo largo del día. Este reajuste le ayudará a prevenir el dolor en los tobillos causado por las largas horas de estar parado en un solo lugar. Parado sobre una pierna, haga tres rotaciones hacia un lado y tres rotaciones hacia el otro. Cambia al otro lado. Apóyese en algo si es necesario y luego haga tres rotaciones hacia adentro y tres rotaciones hacia afuera. Sus tobillos ahora están listos para trabajar. Reajustemos las rodillas y caderas haciendo una pequeña marcha. Levante la rodilla hacia el pecho, gire la cadera hacia afuera y luego hacia abajo. Sin causar dolor, realice un rango completo de movimiento. Haga tres rotaciones por lado para calentar las caderas y las rodillas. Ahora vamos a reajustar nuestras muñecas. Doble los codos y luego haga tres círculos hacia adentro y luego tres círculos hacia afuera. Ahora sacúdala suavemente y estará listo para trabajar. Reajustemos nuestro cuello y hombros. Comience girando los hombros hacia adelante en un rango completo de movimiento sin dolor. Y luego gire los hombros hacia atrás tres veces más. Ahora gire su cabeza de lado a lado. Haga esto dos veces, estirando tanto como pueda. Puede hacer estos reajustes a lo largo del día, de los descansos o en su estación de trabajo cuando el tiempo lo permita. En menos de diez segundos, su cuerpo estará listo para más actividad. Vamos a terminar este video con cinco estiramientos que usted puede hacer para ayudar a mantener su cuerpo sano en el trabajo y en el hogar. Como dice Joel, se trata de su calidad de vida. Lo que realmente quiero para todos los empleados que laboran en estos trabajos físicamente duros y con mucho esfuerzo para sus familias es que vayan a casa y disfruten el tiempo con sus seres queridos. Que ellos puedan disfrutar de esa vida por la que trabajan tan duro. Vamos a calentar las rodillas y estirar la cadera. Ponga su pie derecho atrás. Con los pies apuntando hacia adelante y cadera adelante, doble la rodilla izquierda cinco veces manteniendo la pierna derecha recta. Doble la rodilla solo hasta el punto que se sienta cómodo. Ahora, cambie de lado poniendo el pie izquierdo atrás y con la cadera hacia adelante. Doble la rodilla derecha cinco veces estirando la cadera y calentando las rodillas. Ya estamos listos para trabajar. Estiremos la columna y la espalda. Comencemos poniendo las manos en los muslos. Luego, baje lentamente hacia los dedos de los pies. Este debe ser un estiramiento suave. Es posible que no llegue hacia abajo, pero eso está bien. Mantenga esta posición por dos segundos y suba lentamente durante cinco segundos. Ahora, ponga las manos detrás de sus caderas. Mueva los hombros hacia atrás durante dos segundos. Repita este estiramiento, pero llegue un poco más hacia abajo. Nada de esto debe ser doloroso. Lo que se quiere es un rango de movimiento cómodo. Mantenga esta posición durante dos segundos y suba durante cinco segundos. Con las manos detrás de las caderas, mueva los hombros hacia atrás. Ahora, su espalda está lista para trabajar. Preparemos los hombros para el día que viene. Abra los brazos hacia los lados. Levante los pulgares y suba por encima de la cabeza. Ahora, baje los pulgares lo que más pueda por la espalda sin crear ningún dolor. Baje lentamente los brazos. Cuando llegue a la mitad, gire los pulgares hacia adentro. Lleve los pulgares hacia arriba en la espalda. Vamos a hacer esto cinco veces. No queremos que nada de esto sea doloroso, pero queremos estirarnos un poco cada vez más. Recuerde mantener los hombros hacia atrás todo el tiempo. Muy bien. Esta vez estiró más que la anterior. En un último estiramiento, llegue tan lejos como pueda. Ahora, sus hombros están preparados para el trabajo. Vamos a estirar las muñecas. Doble los codos así y gire las muñecas hacia adentro cinco veces en un movimiento completo sin dolor. Ahora, haga cinco rotaciones hacia afuera, estirando lo que más puedas sin causar dolor. Coloque un brazo al frente y use la otra mano para estirar suavemente la mano hacia usted. Mantenga el codo recto y mantenga este estiramiento durante cinco segundos. Estire el otro codo, halándolo hacia usted, manteniendo durante cinco segundos. Ahora ponga las manos hacia el frente. Abra los codos y junte las manos para estirar la parte inferior de los antebrazos. Luego, separe los dedos y manténgalos así durante dos segundos. Ahora sacuda las manos. Sus muñecas ya están listas para trabajar. Coloque las manos suavemente sobre sus clavículas. Ahora, gire de lado a lado la barbilla hacia el hombro sin causar dolor. Intente estirar un poco más con cada rotación. Luego, lleve la cabeza hacia atrás y gírela en el sentido de las manecillas del reloj, haciendo tres rotaciones completas sin causar dolor. Ahora, gire en la dirección opuesta y haga tres rotaciones, estirando un poco más cada vez. Su cuello ahora ya está preparada para el trabajo. Estos estiramientos son buenos hábitos que solo le tomarán cinco minutos de su tiempo para evitar toda una vida de dolor e incomodidad. Trate de practicarlos antes de comenzar el trabajo, durante los descansos y después del trabajo. Gracias. Gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video